muy buenos días queridos amigos bendiciones para todos como están como amanecieron esperamos que esperamos que estén bien como dijo el boricua saludos a todos donde quiera que estén son las 6 de la mañana nosotros andamos aquí ya por los cerros viendo a ver que hayamos que sea monte para comer y bueno la verdad es que voy a echarle un ojito a la milpita a ver cómo cómo está porque me imagino que ya han de haber espigas hay que ir a guachar que todo esté en orden y bueno este aquí con esta vista miren con esta vista de del cerrón y el río lempa al fondo nada mejor que una que una caminata en la mañana es cuando el oxígeno está más saludable cuando la cuando el aire está más pura es increíble que desde arriba empecé a escuchar el el ruido de esta quebradita tiene bastante agua por las fuertes tormentas últimas que han caído y eso quiere decir que que la tierra está totalmente saturada de agua porque aquí no no ocurre mientras no haya llovido recio y se ve que que fue buena la crecida que se metió arrastrado piedras y pues nomás se forma en los potreros y de verdad que llenar los pulmones con el aire mañanero es es muy saludable yo de verdad que aún tengo tengo secuelas de la gripe el dolor en el dolor bajo la costilla no se me quiere ir no sé qué está pasando al querer hacer un un trabajito algo pesado lo mismo se aumenta el dolor no sé qué miren el río lempa creció el lunes en la madrugada y ahorita ya está ya bajó casi a su nivel normal que mantienen en el invierno pues que tremendidad de epidemias de gripes tan bárbaras las que anduvieron dando y aún hay gente tumbada en las camas porque esa gripa te avienta la cama no es cuestión de que de que es una gripe que la vas a pasar así normal miren cuanta nona ven y estos milpas las sembraron ya por último están pequeñas van a ver elote en todo tiempo ya van a estar las nonas ya están grandes este palo pocas hecho este año y aquellas son mejores quizás a ver las de aquel palito vamos a ver si no la han botado el norte no va pues ya casi va a ser tiempo las anonas vean que es bonito venir en la mañanita uno aquí allá es una nonota madura en el sueldo y decir como los mapaches esta cocina pero da dolor de estómago ese era un pleito que mantenía mi madre conmigo echarle una limpiadita a la cámara amigos porque veo que pues les digo ese era un una constante que mantenía mi mamá no se vayan a ir a comer a nonas porque le da la panza y que era amaneciendo y decíamos al puño de cipote a buscar a nonas y a comer pues si si a ratito gran dolor de estómago te lo dije pero no hacen caso hoy los voy a atastasear mamá le hicimos encima el dolor no va a dar tan así porque por burro les pasa hasta eso se extraña ya cuando los padres ya no están los regaños y las veces que nos pegaron que quizás les dolía más a ellos hasta eso se extraña yo todavía los tengo con vida pero me da miedo pensar en el día que tengamos que separarnos pero bueno la vida es así es horrible sentir la debilidad que siento yo ahorita no es digo de los tipos que que se le duermen las manos al caminar pero ahora a ratito de ir caminando que me empiezan a dormir las extremidades y si me agacho juntar un palito una piedrita me quedo viendo lucitas literal de verdad que ya nos vamos a tener que que meter unas inyecciones porque está complicada la vaina y si ya están en espiga las milpas y miren este frijolar no quiso no quiso funcionar van dos años que siembra frijol mi tío aquí no le funciona esta que está aquí abajo es de la misma edad con la mía así ha de estar aquella y a la otra que sembró el tío allá arriba ya está espigando y este olor que se desprende ahorita en las mañanas ese olor sí que es delicioso tiene buen grosor esta milpa pues de olor que se viene ni se puede explicar pero es un olor tan bueno y va a ser un par de días de verano y ahí vamos dos sin llover ahí están los pelirrojos los pelirrojos ya empezando a destellar con sus colores estas van a ser unas mega mazorcas porque han salido luego son pocos menos pero eso cuando una milpa hace eso es porque va a haber una abundancia increíble así que qué bueno por el tío y miren así como está el panorama puro verano eso indica verano dicen que vienen unos ciclones tropicales pero quién sabe cuándo van a llegar igual ahorita la tierra está súper empapada de agua y bueno por aquí hemos llegado a mi pedazo esta parte aquí nunca funciona la melpa nunca nunca es 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 admirable que estos guatales son pero antiguos de lo más antiguos que ustedes pueden imaginar y es increíble que aún así den maicito porque aquí esto tiene pero años que se rozó y aún así dan maicito pero también tiene unos puntos que allí no se da el maíz y aunque patalee hay unos y allá arriba hay unas espigas aquí todavía no como les decía miren también está limpio no hay maleza no hay nada que hacer solo venir uno a ver que todo esté normal aquí hay espigas hay espigas pero aún no asoman jilotes solamente están las tusas van a ser unas buenas mazorcas porque cuando asoma así la tusa prácticamente di un tiempo con la espiga es buena seña pero si la milpala tenía mejor el año pasado mucho mejor pero a pesar de que este año limbiado no quería emparejar va a haber maicito el maicito es lo importante está la de unos primos ahí hay espiga ya este día hay una tranquilidad un poco extraña no sé no hay brisa casi no se oyen pájaros cantar quién sabe qué por qué está así de tranquilo quién sabe si no sé por qué se va a soltar un gran huracán más tarde pero hasta ahorita que canto una cova por ahí esto también ya empieza a querer espigar pero está un poquito más apurada esta todo eso que se ve en el cielo es señas de verano pero bueno como les digo ahorita puede dejar de llover varios días que la tierra está súper empapada incluso hasta bueno puede ser que deje de llover unos días para que la tierra se desempate un poco de venir a la milpa hay que meterse en medio uno porque si no no se puede conectar con el ambiente y ahí están las primeras espigas moraditas y pues cabe mencionar que este año poco ha crecido el maíz ahora ahí están las tusitas ya es increíble ver como como el maíz se va formando poco a poco hasta que está ya consumado una bendición de Dios recuerdo que antes nos contaban una adivinanza que era sobre la mata de maíz nos decían en una montaña oscura estaba la virgen pura con un ramo en la cabeza y un niño en la cintura muy muy bonita adivinanza porque es cabalito cabalito como se ve en las matas y por aquí hay uno que ya está empezando a asomar el pelito es un baby curl le dicen un baby curl que bonito la verdad que bonito pedacitos de milpa así es de que allí estamos amigos bendiciones para todos